¿Qué es la verificación vehicular? ¿Cuáles son los requisitos que hay que tener para poder venir a hacer la verificación? Y los costos. Este es el testimonio y la síntesis de lo que hay que tener en cuenta para venir a la BTV de Munro o cualquier otra en la provincia antes de salir a la ruta. Ya estamos notando más concurrencia de clientes para chequear su cumplir con la BTV, ¿no? Y sí, ya día a día, semana a semana, se nota que está viniendo más gente. Nosotros chequeamos una serie de elementos de seguridad del vehículo. Hay cosas que por ahí son un poco complicadas. Nosotros tenemos máquinas para controlarlas, pero yo lo que le recomendaría a la gente que va a traer su vehículo es antes de venir pegarle una revisión a las luces, ¿no? Que funcionen todas las lamparitas porque por ahí lo tenemos que hacer volver solamente por una lamparita que por ahí lo podrían haber revisado en su casa. No es muy complicado y se evitan venir y tener que volver por eso. Y es obligatorio también para las motos. Con turnos es mucho más ágil, ¿no? La gente que viene sin turnos se atiende, no se deja a nadie sin atender, pero demora más. Estamos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 18 horas y los sábados de 8 a 13. Para un vehículo liviano que es menos de 2.500 kilos, la BTV vale 542. Si está vigente tiene un descuento sobre eso. Y para una moto, por ejemplo, 160. Hay una página web, infobtb.com.ar Ahí pueden ingresar y seleccionan la planta, seleccionan el día, el horario. Se puede pagar aparte de efectivo con tarjeta de débito, crédito.